Hay que diversificarse Aparte tengo que hacerle la vida difícil al psicópata que me hace el Wikipedia Entonces tengo que confundirlo Sea quien seas No me vas a atrapar En fin Bueno, y la canción La siento que esta canción que voy a tocar Que es la canción que le da el título al disco El grupo Niacaraque Lo componen dos personas Una de las cuales soy yo Y la otra es Juan Pablo Passat Que es una persona que conocí en el ambiente de la música Y ha sido un grato descubrimiento Es un dúo Y siento que esta canción también pertenece modestamente a esa estirpe La canción y el disco se llaman Ojitos de Maliguanera Mi intuición despertó Y se puso a ladrar Yo mismo me asusté Me entregó una visión Algo que tiempo atrás me hubiera hecho reír Y no sé si lo haces a propósito Yo olfati el amor Mucho antes del amor Y fui en busca de él Madrugué y recorrí Mi ancha frustración Mi ancha frustración Para enfrentarme a ti No sé si lo haces a propósito Pero me preguntas ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Y al mismo tiempo Tus ojitos de Maliguanera Entregan la respuesta Cuando me preguntas No sé si lo haces a propósito No sé si lo haces a propósito No sé si lo haces a propósito Pero me preguntas ¿Por qué te quiero? Y al mismo tiempo Tus ojitos de Maliguanera Entregan la respuesta Cuando me preguntas ¿Por qué te quiero? No sé si lo haces a propósito